Alberto Arevalos de Google para Latinoamérica, que decía que a los periódicos no les va a matar Internet y les va a matar el aburrimiento, que es la frase, podría estar mejor dicha en mi opinión. Yo creo que ese es uno de los problemas de la prensa en los que yo estaba relatando y que me ha venido fenomenal poder actualizar con una frase mucho más reciente a lo que iba a ir. Pues realmente son interesantes los diarios o la gente se aburre soberanamente. Entonces aquí han aparecido una serie de herramientas que todos conocen, es que todos tenemos, que van desde Google Analytics. Analizaremos también mejor cómo ver lo que las audiencias demandan, lo que las audiencias quieren. Será uno de los temas a los que me gustaría dedicarle un poco de tiempo en estos seminarios, tanto en los virtuales como en los reales. Aquí, por ejemplo, tenéis un pantallero... En este caso, no sé si en este caso es del país, queda donde más pinchaba la gente. Sabéis que, por ejemplo, esta zona, que es el menú de deportes, es muy fuerte. Veis que aquí había un suceso, perdón, muy fuerte quiero decir porque este mapa que veis, para los que no utilicéis estas herramientas, es un mapa de calor, digamos, de las zonas en las que aportadas del país. Y aquí veis, pues, cuáles son las zonas que más interés despertaban a la audiencia. Nosotros esto lo podemos mirar, lo podemos monitorizar cada cinco minutos, cada hora, a lo largo... No solo veíamos que era muy consultado por las estadísticas, sino que veíamos que la gente pinchaba... Fijaros, además, lo roja que es la foto. O sea, la gente estaba entrando a este artículo directamente pinchando, pulsando sobre la foto. A continuación de esto, tenéis aquí este especial, no sé si se ve bien, pero hay un especial, lo leo yo para si no lo leéis bien en la pantalla. Y también tenéis aquí un suceso que ese día parece que era lo más consultado junto con la muerte. Adicionalmente a esto, la sección de deportes, la sección de gente y televisión, la sección de España, la sección de internacional. Y a mucha distancia le seguían ya tecnología o cultura, sociedad, la zona de blogs, la zona de participación. Bueno, este es el mapa del interés realmente en tiempo real. O sea, todos los periódicos, todos los webs del mundo tienen... Vamos a ver qué es ahora mismo lo más interesante para los lectores del país, que seguramente son unas... Bueno, creo que he visto esta mañana que eran unas fotos de... Vamos a ver si... Retiro un poquito esto, para que lo veáis mejor. El país tiene aquí, como tantos otros webs del mundo, lo más leído de su web, que en este caso son unas fotos de National Geographic que ayer salieron sobre el desastre de BP, que son estas fotos, no sé si lo veis. Bueno, esto es lo más leído hoy del país. Sorprenden cosas como que siendo... Fijáis, lo más... Los periodistas del país no le están dando a una cosa que... Es verdad que es de ayer por la noche, ahora. Veis que estoy pasando por la porta. En su jerarquía de lo más visto no solo es el primer ítem. Es el primer ítem, es el tercero, es el sexto, es el séptimo, es el octavo, es el noveno, es el décimo. O sea, toda la galería prácticamente, salvo estas tres noticias, son la galería de fotos que para los lectores del país son lo más interesante y que, en esa jerarquía que os dirá, el interés de los lectores... Bueno, yo creo que sobre esto hablaremos un poco, hablaremos también de técnicas para intentar detectar cuáles son esos gustos de la gente, qué es lo que la gente busca. Vuelvo un momentito atrás para deciros que, por ejemplo, la practicopedia de la que os he hablado antes también se hace, es un medio que se hace, como se dice ahora, basado en la demanda. O sea, nosotros analizamos continuamente lo que la gente está buscando en Internet, lo que la gente está queriendo saber en ese momento y sobre eso también hacemos contenidos. No todo lo hacemos sobre eso porque si no seríamos un modelo solo de tele, pero digamos que una parte grande de nuestro trabajo profesional es analizar eso, eso que está haciendo la gente. Os he enseñado el país, vamos a ver la propia información en la que también tenemos estos elementos de saber qué es lo que la gente lee. Vamos a ver. Pues en este caso, a ver si os separo un poquito esto, así, veis que en este caso para la gente hay un tema muy interesante. Además, vosotros sois todos emprendedores de Internet, ha habido un concurso en España que se llama Abre Datos, que son pequeñas joyas, como dice nuestro deber, la apertura de datos públicos, que han ganado, ahí es una de las cosas más leídas, muy interesante. Están temas del Mundial 2010, que Google celebra su gol si buscas World Cup. Están también temas del iPhone 4, como en el caso del país. Hoy ha habido una huelga de funcionarios en España o también otro elemento de cómo ver en la tele el Mundial 2010. Eso es lo más visto, lo más interesante de lo que nosotros tenemos para lo que son nuestros lectores, es lo que está leyendo la gente. Bueno, estos conocen todos estos temas, es una de las pistas que nos da, pero como os decía, también en el caso de Practicopedia, utilizamos desde herramientas de Twitter, que supongo que todo lo hace, vamos a ir un momentito a Twitter. Vamos a ir un segundo a Twitter y, bueno, para ir por la... de esto abundaremos un poquito más adelante, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, también estamos muy atentos a las tendencias que está habiendo en Twitter. O sea, aquí tenéis las Trending Worldwide de Twitter. Nosotros estamos viendo que, bueno, la gente está atenta al vertido de BP, al iPhone 4, incluso algunas cosas que nosotros vamos... esta película de MTV... Nosotros vamos analizando por aquí las tendencias, no solo por aquí, por Google Trends, etcétera, etcétera. De esto, como os digo, abundaremos un poquito más. No quiero extender nada demasiado, pero para nosotros es muy importante lo que está sucediendo en las redes, lo que la gente está comentando, también lo que sucede en Facebook, también lo que sucede en Google Trends, que está la gente buscando, etcétera, etcétera, para ver y construir, en algunos casos, contenidos preparados para el interés. Gracias. 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 Gracias.